Volvemos a Villa Carlos Paz, al ámbito local, porque seguimos hablando de este tema de la demanda colectiva contra el cobro de la capitalización. Así es, y se siguen sumando voces, en este caso, de centros vecinales que van sumándose a esta movida tan importante para tratar de parar lo que son los cobros y las intimaciones con respecto a lo que ha sido la capitalización. Lo vemos. Bueno, Darío, desde alto de las vertientes también se suman, ¿no?, a esta demanda colectiva por el cobro de la capitalización. Sí, más que nada, después de mucho tiempo que los vecinos estaban más desorientados que informados, la idea es adherir a esta demanda colectiva, que no es vinculante, como han dicho previamente los funcionarios y el defensor del pueblo, y poder llegar a conseguir alguna retribución o que se devuelva el dinero recaudado durante tanto tiempo, que siempre estuvo en cuestionamiento y los vecinos no tenían dónde ir a obtener alguna respuesta. En este caso, con este canal de reclamo se puede llegar a buen puerto. En tu caso, como vecinalista, ¿has tenido vecinos que se presentaron con este problema? Hemos tenido vecinos que al principio no sabían qué hacer, y después cuando se fueron informando han ido a hacer la adhesión, han ido a firmar al centro vecinal, a la Defensoría del Pueblo, en San Martín del 500, y esperando que la justicia, bueno, proceda y le dé el reclamo a favor a los vecinos. Y Juan Carlos, por otra parte, bueno, también se la diría mucho, ¿no?, vecinos, en ese sentido, de Barrio Santa Rita. Sí, bueno, nosotros ya hace como un mes que estamos trabajando en este proyecto, que ya está listo, decidimos tener un proyecto, es una realidad en este momento, hemos con 800 firmas más o menos, el barrio está firmando, se acerca la gente al centro vecinal, yo también lo camino al barrio, ahí vamos, las planillas se llenan y se llenan, se llenan las planillas, o sea que todo el mundo ya ha tomado conciencia, y todo el mundo quiere recuperar la parte de lo que nos robó la cooperativa. Después, aparte de eso, eso es como una bronca y un anhelo que tenemos nosotros los viejos, de tanto que los castigó y de tanto que padecimos con esa cooperativa, que nos devuelvan algo. Y a través de Víctor, el defensor del pueblo, más que la plata y la dignidad que lo estamos sintiendo, que nos estamos recuperando esa dignidad, que tantas veces los viejos salían llorando de ahí adentro, no compraban los remedios para darle la plata a esta manga de zángano, o sea que ahora vamos a recuperar y vamos a recuperar las cloacas, y atrás de las cloacas vamos para que sean a través del municipio o a través del pueblo. O sea que, Juan Carlos, en tu caso, los vecinos, la mayoría pagaban esta capitalización. Y casi todo, hay ejemplos de la gente que hay unos que por temor, yo estoy con los viejos, y los viejos por temor van y pagan, porque si vos venís ahí, a mí me pasó personalmente, iba a la cooperativa y me dijo un día un abogado, bueno, y si no paga, no quiere pagar, no pague, total, ya te irá a ver un oficial de justicia. Los reputí, por supuesto, ¿no es cierto? Porque no puede ser, y así fue una de tantas cosas que pasan. Cuando otra gente se callaba, salían llorando y se iban, viejos. Y eso fue por esta lucha que hemos tenido los viejos en contra de la cooperativa durante años. Y bueno, lo estamos logrando. Después, después íbamos a lograr mucho más que eso cuando tengamos las cloacas nuestras. Clarísimo, clarísimo, Anselma. Enojado, Juan Carlos, como muchos de los vecinos. Obvio, y eso es lo que pensamos muchos. Claro, por eso está... Lo que pasa es que no lo podemos decir, no lo podemos decir, pero él no tiene filtro y lo dice de esa manera. Por eso le dimos el espacio a Juan Carlos y a Darío. Que se expresen y es mucha verdad lo que dice. Hay mucha gente grande que pagó, mucho jubilado que pagó por miedo a que le mandaran una intimación. Como les decían, como decía Juan Carlos. Así que bueno, ahí está. Que no sabían si eran socios, si no eran socios. Yo dudo que hayan sido socios, pero bueno. Claro, todo.